Esto para empezar la semana. Menú de tres tiempos, bienvenidas a la cocina. Talina, Zahid, Luzma y la gente que nos ve. Menú de tres tiempos, hoy hacemos mole verde con... ¿Con qué? ¿Con qué? Con chambarete. Con cerdo, porque es de taco. Fíjense, empezar la semana, vean la presentación. Caldito de verduras y de postre para el menú de tres tiempos. Parece viernes, tú. ¿Te parece viernes, verdad? Qué delicia. Hay que apapachar a la gente. Vamos a arrancarlo. Como dice esa gente, rico, rico. Rico, rico. Rico, paso a paso. Hace ratito me decía Talina, íbamos a explicar esta receta para los de casa. Y es la primera vez que Talina dice, enséñame a hacer este mole verde. Ahí les va. Y con honor, porque esta receta es de mi abuela paterna. Bravo. Aplausos a tu abuela. Aplausos. Ahí vamos a arrancar. Aparte, ya es septiembre, hay que conizar, ¿eh? Econizar y cocinar muy mexicano. Muy mexicano. Es la base para... Bueno, es un mole verde. Puedes hacerlo con cerdo, con res, solito, con papas, con nopales, pero vamos a arrancarlos. Con pollo, muy rico. Bueno. Comorosa. Ahí les va. Ahí está para la licuadora. Fíjense. Vamos a tener con mucho... ¿Me ayudas aquí? ¿De aquel lado? Tomate ya cocido. Estamos enseñando a hacer mole verde con cerdo arrancando. Sí. Arrancando la semana. Ahora, mientras Talina me está ayudando a ponerlo en la licuadora, te platico. Yo ya te ayudé a desmenuzar todo, ¿eh? Ya me ayudó aquí Luzma. Toda la mañana. Vámonos, desmenuzar, cocínenla con agua y con sal. Pidan cabeza del lomo de cerdo que tiene más grasa. Yo en esta ocasión no cociné pierna porque es más magra. Más seca. Más seca. Y guarden, por favor, la cocción o sea, el caldito. Bueno, después, vámonos con las partes verdes. Dos chiles. Mándete, Alina. No, eso, que más lleva. Con tus manos. Chiles, tomate. Acércate las hierbas. Acércate las hierbas. Es epazote ahí en casa. Cilantro, no tanto. Espérame, tantito. No, Talina, pero con todas las hierbas. No te apures, no te apures. No lo quiero ver de olivo, lo quiero ver de bandera. Exactamente. Le vamos a poner en manera, digamos, como lo que agarra nuestra manita, epazote, perejil y cilantro. Ah, de los tres. Después nos vamos a ir, de los tres. Bien. Después nos vamos a ir, vámonos por este orden y ahorita vas a ver que sí queda. Cebolla. Resérvame, Pepita, Talina. Que ya está previamente tatemada o tostada en el calor. Esta ceniza que lo cubre. El ajo. Vámonos con todo. Ajo sí, ajo no. Ajo sí, ¿no? Ajo sí. Ajo sí. Bueno. Oye, pero parece una salsa. Parece una salsa. Lo que lo distingue un mole contra una salsa, bien dices, es obviamente los ingredientes abundantes. Vamos a molerlo. Vamos a molerlo sin la pepita. Sin la pepita. Primero vamos a molerlo. Yo me robo un puñito de pepitas antes de que. ¿Qué está tostada? Eso. Vean los colores que se están viendo ahí. Ahora, ahí te va. Vamos a hacer una recapitulación de este mole. Es cebolla, ajo, cilantro, epazote, perejil. Ahí les va. Chile poblano crudo. Ok, tomate cocido crudo. Y después nos vamos a ir, ahora sí, Talina, si me ayudas. A conjolí. De todos los moles. De todos los moles. Y lo que hace peculiar a un mole verde de pepita es la pepita. Ahí estamos. Exactamente. Vamos a licuarlo. Y nos vamos a ir de este lado donde está el calor. Y vamos a ir agregando de este lado. No me gusta la manteca. Póngale aceite poquito. Pero en esta ocasión estamos en el 15. Estamos, bueno, no en el 15. Estamos en septiembre. Casi, casi. No es patrio. No es patrio. Vamos a ponerle manteca. Ahí en casa se vale, por favor. Hace rato me decía, Sahid, que estaba muy elaborado este plato. No, si tú tienes el tomate cocido un poco antes, las hierbas frescas desinfectadas, vamos por muy buen camino. Vale la pena, por favor. La cocina mexicana es de tiempo, es de respeto y tiene su resultado, miren, que vale mucho la pena. La manteca aguanta mucho el calor. La manteca aguanta, gracias. La manteca, como dice Luzma, aguanta mucho las temperaturas. Más que el aceite de olivo, más que la mantequilla, obviamente. Exactamente. Las carnitas, de hecho, están en fogón muy alto la manteca. Ahora, seamos sinceros. La cocina de las mujeres, de las mayoras, se hizo con manteca, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Y con colesterol? ¿Con qué? ¿Colesterol? Con colesterol. Exacto. Le vamos a mover y fíjense cómo debe de cambiar el color. Yo te invito a este lado para que lo... ¿Color verde, no? Ahí está, exactamente. ¿Y eso qué es tú? Es para que le agarres nada más aquí tu cacerola, ¿sale? ¿Hay aparato para agarrarla? Pues en esta ocasión sí, sí hay cosas para agarrarla. Ahí les va y pongamos atención. Es bien, las preguntas básicas de un mole siempre es, ¿cuánto tiempo lo dejo? Ahí te vas, Sajid, antes de que agarres el plástico. Escucha, Sajid. ¿Cuánto tiempo lo dejo? Oye, hay que moverlo para el mismo lado. A mí me enseñaron en mi carrera y en mi experiencia, hay que dejarlo solito. Sí hay que moverlo, temperatura media, al mismo lado. Y la grasa va a subir a flote, ¿ok? El flote quiere decir que la grasita va a empezar a subir y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que ya todos los ingredientes están cocinados. Vamos a agregar este pipián que ya está... ¡Qué rico! Que ya cambió de color. Le vamos a agregar el descebrado. Y huele que qué onda. Huele delicioso. Y lo único, hace ratito yo le decía a Sajid, por favor, la cocina es de lógica. No le vayas a agregar... Toma, para que no te vayas a quemar. No le vayas a agregar más líquido y alargues tu mole, que tengas, por ejemplo, tengas un kilo de carne y medio litro de mole. Entonces, hay que irnos como en la parte lógica, ¿no? De poquito en poquito. Vamos a ir calentando tortillas. Si ven en el menú, yo se los presenté. Tú hiciste como flautas, ¿no? Un poquito de flautas. Ahora, cuando comemos en casa y nos esperan, estas tortillas calientitas, frijoles, arroz, sopita caliente y el guisado que llevas directamente o llevas un fin de semana, ¿quién le dice que no a unas tortillas calientes y un guisado? Uf, no, nadie, nadie. ¿Quién dice que no? ¿Ves? Ahí les va. Ahora, les voy a dar, les voy a dar, les voy a dar de probar. ¿Quién quiere? Nada más hay que tener, por favor, paciencia, sobre todo en la cocina y sobre todo cuando hablamos... Gracias. Venga. Y sobre todo cuando hablamos, pues, de moles, ¿no? Que nuestra cocina mexicana es una gozadera. Vamos a darle... Y la opción es una sopita de verdura, ¿verdad? La opción es una sopita de verdura. Y también le podemos... Como primer plato. Como primer plato, exacto. Porque luego, como mamás, Talina, ¿no te pasaba? Como mamás y a ti, Luzma, también que eres mamá, y ahí en casita, ¿cómo arranco la semana? ¿Qué sopa hago, no? Claro. ¿Qué platillo hago, qué postre les doy? Pues ahí está. Hoy hacemos... Estamos haciendo cerdos con mole verde y este trilogía... Miren qué bien servidas están nuestros taquitos, Talina. Ahí está. Muchas gracias, Talina. Por favor, pruébalo. Qué rico. Gracias. 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 Vamos a probar. Y lo viste con ganas, ¿sí?